Poli y sus amigas juegan juntas con una mascota siempre Nuevas peludas a aventuras con una mascota siempre Solo está justo frente a ti solo debes mirar para descubrirlo Siempre amistad con nuestra mascota el juego comenzó Siempre amistad con nuestra mascota y donde es diversión Siempre amistad las aventuras son mejor si estamos juntas Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad Las aventuras son mejor si estamos juntas Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad Con nuestras mascotas vamos a almorzar La nueva aventura está por comenzar Lila y bonita Pichis y Jenny también Abrazos y besos con mis amigas encontraré El tesoro que buscas pa' sorprenderte El tesoro que buscas pa' sorprenderte tienes que encontrarlo Está entre tus ojos solo debes mirar Siempre amistad Con nuestra mascota el juego comenzó Siempre amistad Con nuestra mascota y doble diversión Siempre amistad Las aventuras son mejor si estamos juntas Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad La pareja es real La pareja es real No hay otra igual La magia que comparto con mis amigas Mi mascota la mejor Cuando con ella estoy Siempre voy tentando con mis amigas Siempre amistad Con nuestra mascota el juego comenzó Siempre amistad Con nuestra mascota y doble diversión Siempre amistad Las aventuras son mejor si estamos juntas Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad Las aventuras son mejor si estamos juntas Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad Siempre amistad